como siempre, a ver dónde se encuentra para la información. Diego Domínguez, ¿cómo andás Diego? Bienvenido, buen mediodía para vos. Hola Hernán, Andrea, ¿cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos nosotros en cerquita, en el patio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos porque, bueno, en estos momentos vamos a proceder a un acto muy importante, sencillo, pero siempre es importante cuando se adquiere nueva maquinaria, en este caso el parque automotor de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos que se va mejorando y lo voy a invitar al presidente de la cooperativa, están aquí todos los consejeros acompañando este momento, pero bueno, le tomamos la palabra a Ricardo, buen mediodía Ricardo, bueno, contanos en qué consiste esta entrega. Hola, buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, esta entrega consiste en la compra que tuvimos haciendo para las nuevas inversiones de este año, de dos unidades, una grúa y una camioneta, cabina simple, para ser utilizadas en los diferentes servicios que presta la cooperativa, sea energía, sea agua o sea telecomunicaciones, se van a usar para brindar un mejor servicio y una mejor atención a la sociedad. En el marco de los 75 años que va a cumplir la cooperativa este año, en el 2022, se van a ir programando diferentes inversiones y diferentes entregas, tanto sean en este caso de dos unidades nuevas que son una grúa y una camioneta y en otro momento entregaremos que también ya hay previsto comprar alguna maquinaria más para lo que es San Geo y para esas cosas que ya las que tenemos van cumpliendo su ciclo y la intención es dejar un parque automotor que tenga para varios años, que necesite poco mantenimiento y que tenga pocas roturas. Esto era necesario, ¿no? Una inversión necesaria y es constante para ir actualizando, como usted dice, el parque automotor. Exacto. A ver, de la cantidad de servicios que brinda la cooperativa, hoy cada vez hay más asociados, más usuarios, tanto sea en Sever, en Minión, en la zona rural de ambas localidades, en la zona rural de Brinkman, en la localidad de Brinkman. Cada vez hay nuevos asociados, nuevas casas, a todas estas le va un mantenimiento o una obra nueva, lo cual nos obliga a seguir haciendo las inversiones que sean necesarias. En este caso son unidades para hacer mantenimiento o para hacer reparaciones. En otro caso será para lo que es telecomunicaciones, que ya tenemos previsto también algunas inversiones. También en el recambio lo que es para lo que es las líneas rurales, vamos a trabajar con un grupo de gente que va a estar abocada a eso. También sabemos que tenemos que acoplarnos a la ley que empezó a regir nuevamente la de seguridad eléctrica a partir del 1 de diciembre en el mantenimiento de lo que es las luminarias públicas. El alumbrado público en sí necesita una atención especial, alguna readecuación que tengamos que hacer. No todas las columnas tienen algún problema, algunas sí, deben ser revisadas, o sea que necesitamos trabajar en eso. También, por otro lado, sabemos que tenemos que trabajar en el cambio y en la modificación de algunos transformadores, que en este verano el consumo ha sido altísimo, tenemos que ir previniendo que el verano que viene puede ser igual o no, y que también vamos a tener más asociados y el consumo de energía o de agua sigue aumentando. Por eso que estas inversiones se hacen con ese motivo, para que podamos brindar un mejor servicio, el mejor tiempo y de mayor calidad. O sea, todo es sacrificio de los empleados, del consejo de administración y de los asociados que hacen su aporte mensualmente, que es fundamental. La pata fundamental de esto es el asociado. Cumpliendo con sus obligaciones, la cooperativa puede seguir haciendo inversiones y puede seguir haciendo los trabajos y los mantenimientos que sean necesarios. Bien. Bueno, compañeros, allí teníamos entonces la introducción que hacemos con Ricardo. No sé si tienen alguna consulta ahí en estudio, si no, pasamos a la entrega formal de las llaves. Bueno, perfecto. Vamos a compartir esa entrega formal, entonces, Diego, para poder informarle a toda la gente y que la gente vaya viendo también lo que se trabaja. Perfecto. Aquí con los consejeros presentes. Javier Prato también desde el área de redes. Van a ir recibiendo allí. Cerati también recibe una de las llaves. Allí también, como decíamos, Javier, los encargados ahora de recibir estas camionetas. Y bueno, el primero de los actos que vamos a tener en este año por los 75 años de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Hernán y Andrés. Excelente. Sí, seguramente van a ser de gran utilidad porque, bueno, obviamente... Que las cuiden. Que las cuiden. Pero aparte se va renovando todo lo que es la parte de vehículos y eso hace que justamente se puedan realizar los trabajos de mejor manera. Al tener... Obviamente todo lo nuevo es como a nuevo barrebien, ¿no? Entonces estos vehículos van a ayudar muchísimo a que se pueda seguir realizando todas las tareas. Aparte, otra cosa. Para decirlo bien, Diego, la cobertura geográfica, o sea, la zona geográfica que tiene la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkman es muy grande porque estamos hablando de tres localidades más toda la zona rural. El éxito es muy grande. Sí. Bueno, incluso ahora hay un reclamo mismo en Sever, así que ya se están saliendo a trabajar. Estas camionetas no pierden tiempo y ya se van los muchachos hacia la zona rural porque, bueno, es permanente el mantenimiento y las emergencias, así que ya mismo estas camionetas están saliendo a la calle. Bueno, excelente. Excelente, excelente. Una muy buena inversión que ha hecho entonces la Cooperativa. Y como decías, Diego, charlando allí con Ricardo, es en el marco ya de estos 75 años que va a cumplir allá por el 28 de diciembre de este año, 75 años la Cooperativa. Claro, claro, lo dijo Ricardo recién, es un año muy importante para la institución, 75 años no se cumplen todos los días y, bueno, la idea es ir realizando estos pequeños actos pero que tengan, tienen un sentido, ¿no?, renovar el parque automotor y las herramientas de trabajo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Excelente, Diego, salió todo bárbaro. Te dejamos entonces, te libramos porque tenemos otro contacto programado. No sé si tenés guarda que ahí viene la camioneta para atrás, ¿eh? Guarda, guarda con Cerati, ¿eh? Sí, me habrán visto. Aquí está, aquí está. Bueno, ¿tenés algo más para cerrar? Si no, te despedimos hasta un ratito. No, nada más. Nos encontramos en un rato. Muy bien, gracias, Diego. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Ahí está entonces entrega de estos dos vehículos, de estos dos móviles para el área de redes.